Hola y bienvenidos a las noticias de Canal 8 con Nicholas Christensen. Hoy tenemos una crisis que nunca habíamos visto antes. Aquí está un tiburón en el agua en la playa del lago de Iquinox para ser naif. Neiden para sus vidas. Los niños acaban de negar y se diviertan cuando el tiburón comenzó a atacar. ¿Se vivieron? No sé. Yo espero que la policía capte el tiburón antes de un ataque en la gentel. Aquí está una persona que estaba ahí cuando sucedió. Hola señorita, nos puede decir los días. Te lo diría, pero estaba en mi auto. La policía necesita llegar pronto. Hola señorita, nos puede decir los que escuchó? Yo escuché a los niños gritando para ayudar y luego vi el tiburón. La policía está aquí y tengo que irme ahora. Tienes un grupo de acción, hace un menos de los niños que están en mi. Tienes un gran número de acción. Tienes cintas.